Más de mi estilo, por mi amor, quito por él, esa mujer, no la olvido, yo la quiero, aunque yo sé que no veo, cuando nadie me ve yo, por la noche yo no veo, tengo miedo de soñar, y de verdad me sigo ya, si Dios quiere, me da fuerza, para poder, no olvidarle, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!